Y luego de varios días de relativa calma en lo relacionado al tema de inmigración, este martes los agentes de ICE reaparecieron en el área metropolitana de Atlanta. Detuvieron justamente aquí, en esta vivienda que ven a mis espaldas, una camioneta llena de trabajadores hispanos. Mundo Hispánico obtuvo en exclusiva el video de cuando los agentes federales interceptaron a los muchachos. Al final, uno de ellos logró escaparsele tras armarse de valor y salir corriendo. Y los arrestos se produjeron justo antes de las 5 de la mañana, una hora inusual, ya que generalmente los agentes federales operan hasta después de las 6 am. Esto podría significar que es posible que tengan un cambio en sus políticas. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa si el conductor era de origen hispano identificado como Edgan Pérez? Su hermana nos dijo que él salió temprano de su vivienda para recoger a un grupo de trabajadores que jamás se imaginó que iban a ser interceptados por los oficiales del gobierno. Y este caso es un recordatorio más de que aunque no se hable de redadas diariamente, no significa que los operativos de ICE han cesado. De hecho, sabemos que también visitan hogares y arrestan a las personas justo al salir de esto. Gracias. 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 Para Mundo Hispánico, vamos a continuar dándole seguimiento a esta clase de historias que sabemos a usted le interesa para que esté debidamente informado. Reportando desde Atlanta, Georgia. Soy Mario Guevara para Mundo Hispánico. Recuerde, lo vio primero aquí.